Hoy, día del refugiado, he dejado en esta tierra un trozo para cuando venga alguno que siembre. Llegados a ese extremo, en esta y la otra orilla, ya solo nos queda una lucha contra la barbarie. Nuestros ojos y nuestra voz quieren ser testigos de su conciencia, salvar del fuego del desierto que crepita como un horno dentro de las casas apagadas. Queremos ensanchar los horizontes del futuro, abrir los mares, cambiar aviones por abejas y ruinas por huertas. Un cielo azul sembrado de golondrinas, acoger en esta tierra que fue un día mar, y volverá a serlo con nosotros si se hunde nuestra conciencia en la barbarie.